Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo automotor y bueno, porque como sabemos pasó los recientes 40 años encerrado en una casa y ahora este Lamborghini, este Lamborghini protagoniza una subasta completamente récord y bueno, con el precio que podría alcanzar se espera que su nuevo propietario lo saque a pasear bastante más y bueno, ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos el famoso Lamborghini Miura no requiere de presentación y bueno, es el automóvil más bello jamás construido, fue el primer supercoche de la historia y marcó un patrón para básicamente todo lo que llegó el tiempo después y bueno, el año anterior los del medio Road & Track le dedicaron una retrospectiva como un coche que es duro de disfrutar pero sencillo de amar y bueno, ahora el mundo de la subasta reflotó un Miura que estuvo parado por 40 años en el salón de una casa y que será subastado en el mismo estado en que fue encontrado y bueno, efectivamente este seductor, este seductor coche, supercoche, es toda una cápsula del tiempo y su siguiente dueño tendrá que invertir una cierta cantidad de dinero en este mismo coche y bueno, tampoco es un Miura cualquiera, se trata de un P400S año 1970 y bueno, como sabemos la marca automotriz de Santa Cata Bolognese o sea Lamborghini fabricó tan solo 338 ejemplares de esta versión que es bastante extraña y bueno, pintado en un precioso lucid y bosco metalizado posee un chasis más rígido que el modelo estándar, el modelo común y corriente y bueno, bajo su cubierta posterior figura el motor original tipo B12 que ya tiene marcado 42.000 kilómetros recorrido pese a que permaneció parado durante las recientes cuatro décadas y bueno según recoge Rob Reports, el único dueño de este coche, de este automóvil, hasta el momento lo adquirió en 1970 y una década después lo trasladó hacia Estados Unidos y bueno, a partir de ese entonces lo instaló en el salón de su casa precisamente en Nueva York y ahí siguió durante por cuatro décadas más y bueno, objetivamente es una idea molona, pero para decir la verdad no es lo que hubiera deseado Ferruccio Lamborghini, a principio de este actual año 1024 el consignador lo adquirió y mandó a traerlo de la vivienda lo cual implicó demoler diversos tabiques interiores y bueno, quienquiera que se haga con él en esta subasta tendrá una elección bastante complicada dejarlo tal cual como la cápsula del tiempo que es o restaurarlo completamente de todos modos se espera que reciba un mantenimiento que espera volver, que permita devolverlo a la ciudad y bueno, los cálculos determinan que una reconstrucción completa podría necesitar una inversión de al menos medio millón de euros y bueno, los interesados con capital suficiente van a querer estar listos para pujar cuando aparezca en agosto este Miura en la siguiente subasta de la empresa Gooding & CEO para la siguiente versión del concurs de elegance de Beveridge de este 2024 y bueno, el precio estimado de venta de este supercoche se encuentra entre los 2 y 2,5 millones de euros y bueno, un precio elevado pero parece cuando se recuerda que se trata del que quizás sea el coche más hermoso todos los tiempos y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao